Un saludo a las compañeras de familia, a todos los que están más, más chicas. Hoy ya en un momento se prepara a las compañeras, señores, en el campo de turistas, así nos presenta aquí en los Andalucos de la Norte 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 de la Norte. Ok, vamos entonces, que están pronto, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!